Ok, dice, considera la siguiente figura, A es preimagen de E. A es preimagen de E. A es preimagen de E. Vamos a ver, es que es como un cajón. Y D es imagen de C. Y D es imagen de C. Recuerden que tenemos primero las preimágenes y después las imágenes, ¿verdad? Entonces aquí yo diría que A va con E, que C va con D, este con este. Este con este. Y este punto va a ir con este que está aquí atrás. Entonces A es preimagen porque está antes de E, eso sí. Y D es imagen de C. No porque primero están las preimágenes y después están las imágenes. Entonces diríamos que esta es falsa, por lo tanto sería solo la 1. La opción correcta entonces sería la opción C, solo la 1.